Este lunes se desarrolló en la Catedral de San Isidro del General la Misa Crismal, la cual fue presidida por Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la diócesis de San Isidro del General junto a los presbíteros. En esta celebración se consagra el Santo Crisma y se bendicen los santos óleos para los enfermos y quienes se van a bautizar. Ordinariamente esta misa se celebra en la Catedral de cada diócesis el Jueves Santo, pero por razones de conveniencia pastoral se puede adelantar a uno de los días de la Semana Santa, tal y como sucedió en Pérez Celedón donde se celebró este lunes santo. Qué bueno que por lo menos una vez al año, tal vez no sea la única, pero esta es una de las mejores ocasiones cuando tenemos oportunidad de reunirnos todos como pueblo santo de Dios, pues todos, no evidentemente unos cuantos, seguramente representantes de algunas comunidades cercanas o menos cercanas o parroquias, en fin, pero me refiero a todos los que constituimos ese pueblo santo de Dios. Qué importante cobrar conciencia de que somos ese pueblo de Dios que peregrina hoy en el mundo, ese pueblo santo de Dios que peregrina en la historia. Y sobre todo que somos sin ningún mérito nuestro, porque así nos lo dicen las lecturas de hoy, un pueblo santo, un pueblo sacerdotal, un pueblo de reyes. Durante su homilía, Monseñor aprovechó para solicitar a los católicos a no perder la identidad, pues considera que muchas instituciones han perdido esa identidad católica. Es importante cobrar conciencia de esta nuestra condición de pueblo, en un mundo, en una sociedad que está perdiendo el sentido de identidad. Aún las instituciones, las más grandes instituciones de la sociedad, están perdiendo su identidad propia. En buena parte a la iglesia católica nos falta mucho, pero mucho, 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 para llegar a darnos cuenta y hacer ese pueblo de Dios que Dios quiere. Pero estamos caminando hacia allá, estamos ganando conciencia, estamos recobrando nuestra propia identidad, de la cual tenemos que sentirnos sanamente orgullosos, con la cual tenemos que sentirnos identificados, la cual tiene que llegar a ser parte de nuestra condición de cristianos, cristianos católicos. Además, se envió un mensaje a los sacerdotes sobre el tema de la evangelización, la cual se convierte en un gran desafío, pues muchas parroquias no tienen una programación sobre este tema. El gran reto sigue siendo implementar el plan de evangelización, el plan diosesano de evangelización. Pero ya no va a un nivel diosesano. Ya ustedes saben que un proyecto de evangelización que se quede a nivel diosesano, muy poco va a producir y se va a quedar en un escaparate. Ese plan de evangelización tiene que llegar a las parroquias, tiene que aterrizar en las parroquias. El sacerdote o los sacerdotes, junto con el consejo de evangelización, junto con los laicos comprometidos, junto con ese pueblo, tienen que darse a la tarea de elaborar un plan de trabajo para esa parroquia. Y como parte de su discurso no pasó por alto el tema de la fertilización in vitro, la cual está a punto de aprobarse por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una práctica que va en contra de las creencias católicas y que no aprueban en la Iglesia. En Costa Rica ya no habrá manera de evitar que se ponga en práctica la fertilización in vitro. Ya eso vino decidido desde la Corte Interamericana y Costa Rica no creo que vaya a tener posibilidad de echar eso atrás, si así fuera, bendito sea Dios. Pero el gobierno se siente en la obligación de llevar eso a cabo, a pesar de que sabe muy bien que la Iglesia Católica está totalmente opuesta a la fertilización in vitro. Hermanos, nosotros no podemos hacer otra cosa ahora que legislar en la Asamblea Legislativa algunas condiciones para aplicar la fertilización in vitro. Pero Costa Rica no creo que vaya a tener otra alternativa. Pero la alternativa está en manos de nosotros los cristianos y nosotros sacerdotes debemos recordarlo. La fertilización in vitro es totalmente opuesta al plan de Dios. La fertilización in vitro es completamente la negación del derecho a la vida. La fertilización in vitro niega algo que afirma nuestra misma Constitución y el Pacto de San José. niega que efectivamente la vida humana comienza con la concepción y termina con la muerte natural. El rito de esta misa crismal incluye la renovación de las promesas sacerdotales. Tras la homilia, el obispo invita a sus sacerdotes a renovar su consagración y dedicación a Cristo y a la Iglesia. Juntos prometen solemnemente unirse más de cerca a Cristo, ser sus fieles ministros, enseñar y ofrecer el santo sacrificio en su nombre y conducir a otros a él. Por tanto, otro tema importante de la misa crismal es el sacerdocio. Al entregar el misterio de la Eucaristía a la Iglesia, Cristo instituyó también el sacerdocio. Recuerde que esta misa crismal usted la puede observar en la pantalla de TV Sur, Canal 14, el próximo jueves a las 10 de la mañana.